Bien, ¿cuántos están listos para ir a una nueva unción de incremento y multiplicación? Dile al de al lado, menos mal que viniste. Porque el que vino va a ser incrementado y multiplicado. El que no vino... El domingo estamos de aniversario, ¿no? Entonces el regalo que usted le va a traer a Jesús es un invitado. Y vamos a tener tres servicios de celebración poderosísimos. Y también, ¿cuántos compraron ya su devocional a solas con Dios? ¿Dónde me pusieron el devocional? Bueno, ya llegó el de este mes, o sea, el nuevo, la nueva edición a solas con Dios. Muy práctico porque yo sé que a usted le encanta leer la palabra de Dios todos los días. ¿Verdad? ¿Cuánto les encanta leer la palabra de Dios todos los días? Entonces es un devocional muy práctico con una palabra para cada día, para que usted sea bendecido. Porque la palabra es lo que nos bendice, lo que nos sana, lo que nos da fe, lo que nos rejuvenece. Lucas 9, versículo 12, dice. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los dos se le dijeron. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los discípulos y la gente? ¿Dónde? ¿A cuánto les gusta el desierto? Pero ellos estaban en un desierto. Y Él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Cuánto se ha encontrado en una situación que lo que usted tiene no suple lo que necesita? A ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que con sus recursos físicos reales no puede entrar al siguiente nivel porque no se puede. Eso era lo que le estaba pasando. A no ser que vayamos y compremos. Dice, y eran como cinco mil hombres. Sin contar mujeres, niños, la suegra, el perro, todo eso. Entonces dijo a sus discípulos. Hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Qué hizo? Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Dios tiene tanta bendición para suplir la necesidad, no de unos cuantos, sino de todos los que crean que Él la puede suplir. Y se saciaron. Diga, se saciaron. Dios va a suplir tu necesidad, te va a dar lo que necesita, te va a dar más y te va a dar más todavía hasta que te sacies. Y recogieron de lo que sobró, doce cestas de pedazo. Y no solo te vas a saciar, te va a sobrar. Bendición para cada mes del año. Dígale a cinco personas, prepárate para una nueva unción de incremento y multiplicación. Padre, yo me preparo para una nueva unción de incremento y multiplicación para este año, para este mes que termina, para este mes que comienza. Levante su mano y diga, me preparo para una nueva unción de incremento. El que quiera estar arruinado, triste, diga, no me preparo para nada. El que sí quiera, levante las dos manos y diga, me preparo para una nueva unción de incremento y de multiplicación sobrenatural. Amén. Entonces, usted imagínese, ellos están en el desierto, Jesús ve la situación, el problema, los discípulos dicen, tenemos un problema. Y Jesús dice, ¿cuál es el problema? Dice, pues que ya llevas predicando como cinco horas. Jesús predicaba largo, ¿yo? Y ya está oscureciendo y la gente va a tener hambre y aquí no hay nada. ¿Verdad? Y dice que el día estaba empezando a declinar y dice que estaban en un desierto, diga, desierto. Entonces ellos dicen, hay desierto, hay mucha gente, no hay comida, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta humana que siempre nuestra mentalidad racional evalúa las circunstancias. O sea, ¿cuántos evalúan sus circunstancias todos los días, cada semana, cada mes? Y dice, esto es lo que pasa, esto es lo que tengo, esto es lo que voy a hacer, si puedo, no puedo. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez, qué hago ahora? ¿Sí? Se han preguntado eso. Y entonces los discípulos, escúcheme, entraron en medio de una crisis, porque era una crisis, era una situación que no podías solucionar. Y sacaron ahí su mentalidad de escasez, su mentalidad de aldea. Cuando las crisis vienen, escúcheme, ahí es donde se revela nuestra verdadera creencia, si tenemos fe o no. La fe no se manifiesta en los momentos de abundancia y de victoria, la fe se manifiesta cuando viene la crisis. Dele gracias a las crisis de la vida, porque ahí es donde el cielo está revelando cuál es su nivel de fe. No para condenarlo, sino para que te des cuenta que Él quiere darte un nuevo nivel de fe, porque esa nueva fe te llevará a un nuevo nivel de provisión, de unción, de incremento y de multiplicación. Y si alguien ha vivido crisis en el último mes, dale gloria a Dios. Quiere decir que el próximo mes va a ser de mayor bendición, de mayor gloria, porque toda crisis, si Jesús está, representa una solución sobrenatural. Diga, sobrenatural. Entonces, Jesús le dice, denle a ustedes de comer. Su mente carnal no entendió lo que Jesús les quería decir. Entonces, a menos que vayamos y compremos las cosas. Jesús le dice, no, no, denle a ustedes de comer. Entonces, escúcheme esto, escúcheme esto. Ellos estaban en un desierto, pero Jesús estaba ahí. No importa la situación en que usted se encuentre, si Dios está con usted, usted tiene que saber que Dios siempre tiene una salida. Usted tiene que saber que no importa cuán dura esté la puerta cerrada, Dios tiene una manera, Dios tiene una estrategia, Dios tiene un túnel, Dios tiene una luz, Dios tiene una forma. Y si no la hay, Él se la inventa, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. No importa que estés en el desierto más terrible, si Jesús está ahí, tienes que estar seguro que hay una salida sobrenatural que Él te va a mostrar y está a punto de evidenciarse. Y es más, yo quiero declarar que hay una salida sobrenatural para eso que tú estás orando, que estás esperando, que estás necesitando, que estás clamando. Porque donde Jesús está, hay un milagro que viene pronto. Dile al de al lado, pronto va a pasar algo. Toca a alguien y dile, pronto va a pasar algo. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Jesús? Jesús estaba a punto de soltarles a ellos una unción de incremento y de multiplicación. Eso era lo que estaba a punto de suceder. Jesús estaba a punto de manifestar, porque muchos milagros ya habían visto. Ellos vieron resurrecciones, vieron sanidades, vieron paralíticos, vieron muchas cosas. Pero un milagro de este tipo representaba ahora una nueva área de milagros. Era un milagro de provisión, era un milagro de incremento, era un milagro de multiplicación. Dios es experto en proveer de donde no hay nada. Dios es experto en multiplicar lo poquito que tienes. Es más, si no tienes nada, Él también multiplica. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No importa que no tengas nada, hoy puedes experimentar una multiplicación. Entonces, dile al de al lado, unción de incremento y de multiplicación. Dios le dijo a Blanc, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Dígale al de al lado, estoy bendecido y voy a ser multiplicado. Entonces, cómo darle de comer a cinco mil personas, eran como quince mil, cinco mil hombres, mujeres, niños, como quince mil personas. Cómo darle de comer a quince mil con solo dos peces y cinco panes. Eso es lo que me como yo en un almuerzo así con buena hambre. Dos mojarritas. ¿Sí o no? Las mojarritas de ahora ya no son como las que me daba mi abuelo. Yo me acuerdo que las mojarras que compraba mi abuelo, ahora son... Entonces, ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, pero su mentalidad, aunque ellos habían visto mil, su mentalidad todavía era una mentalidad de escasez. Pregúntale a alguien, ¿cómo andas de ese espíritu de escasez? Toca a dos a tres personas y pregúntale, ¿cómo andas de ese espíritu de escasez? ¿Te ha visitado últimamente? Volteátela al de atrás y pregúntale, ¿la escasez te ha visitado últimamente? Mira al de al lado y míralo a ver si el espíritu de escasez lo está atacando. Entonces, escúchame esto, escúchame esto, iglesia. El espíritu de escasez es enemigo de la unción de incremento y multiplicación. Usted no podrá caminar bajo el espíritu de incremento y de multiplicación si usted atesora el espíritu de escasez. Yo no le estoy hablando de una condición física natural, yo le estoy hablando de algo espiritual. La escasez es un espíritu, la abundancia es un espíritu. Como condiciones, una es buena, otra es mala. Como condición prefiero la abundancia y como espíritu prefiero más la abundancia. Yo dije que prefiero la abundancia. ¿Cuántos prefieren la escasez aquí? ¿Cuántos prefieren la abundancia? Entonces ellos, su mentalidad, la mentalidad de escasez le decían, no hay, no se puede, no es posible. ¿Ha escuchado usted a alguien que diga eso? ¿Pero qué pasó? ¿El milagro sucedió? Pregunta, ¿sucedió el milagro o no? Entonces, ¿cuáles son las leyes del incremento y la multiplicación? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ver el mayor incremento y multiplicación que en toda su vida hayan visto? Levánteme la mano. ¿Usted quiere verlo de verdad? Yo le voy a decir tres, cuatro puntos. Los principios del incremento y la multiplicación. Número uno. Antes que usted va a la multiplicación, usted necesita, usted necesita tener la bendición. Y la bendición está cuando Dios está con nosotros. Ellos estaban en un desierto, pero Jesús estaba ahí. Si Dios está presente, la sequía se va. Si Dios está presente, la infertilidad se va. Si Dios está presente, se tiene que ir la ruina. La ruina y Dios no cohabitan. O se va la ruina o se va Dios. Pero como Dios no se va a ir, se va a ir la ruina. Yo declaro que la ruina se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo declaro que la escasez se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda necesidad se tiene que ir. Porque donde Dios llega, Él viene con toda su gloria. Él viene con todo su poder. Necesito que alguien reciba esa palabra. Él viene con todo lo sobrenatural. Él viene con todas las bodegas celestiales listas para ser soltadas. Sobre alguien que cree y dice, ruina te va, se escasez te va, falta de provisión te va. Porque Dios es un Dios que provee. Provee tanto que Él dice que proveerá a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No mires tu provisión por lo que tienes, por lo que estás viendo, por lo que está, por el panorama. Tu provisión depende de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que son inagotables. No están afectadas por la Unión Europea, no están afectadas por el precio del dólar, no la afecta a nadie. Tú tienes acceso a esa provisión, a esa provisión accesas a través de la fe. Y yo creo que le estoy hablando como a 20 que tienen fe aquí por lo menos. Levante la mano y diga, si Dios está conmigo, hay aumento y hay multiplicación. Ezequiel 47 dice, dice cuando el profeta ve el trono de Dios y ve el río que baja que es tipo del Espíritu Santo. Dice que vio ese río y en Ezequiel 47 nos dice, y habrá muchísimos peces. ¿Cuántos peces habrá? ¿Cuántos peces? Díle al lado, muchísimo. Toca a alguien y dile, lo que te espera es muchísimo. Toca a alguien y dile, si invitas al Espíritu de Dios, prepárate para la temporada de lo muchísimo. Dice, habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Mis hermanos, el principio número uno es que la presencia de Dios tiene que estar en medio nuestro. No importa que sea un desierto. Dice Isaías que cuando el Espíritu sea derramado de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado como bosque. Yo le estoy hablando a los campos fértiles de la ciudad de Barranquilla, de Colombia. Yo le estoy hablando a los bosques espirituales. Si el Espíritu Santo viene, todo lo que Él toca empieza a prosperar. Todo lo que Él toca empieza a fructificar. Todo lo que Él toca, Él lo prometió. Él dijo, te bendeciré. Bendeciré tus graneros. Bendeciré tu alacena. Bendeciré el fruto de tu vientre. Bendeciré tu arteza y tu canasta. Bendecirá Dios tu cocina. Bendecirá tu nevera. Bendecirá todo lo que toque en tus manos. Bendecirá tu descendencia como las estrellas del mar. Iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo sea invitado a tu casa, a tu negocio, al ministerio. Porque donde Él llega, el desierto se acaba. Él convierte en desierto en ríos. Dile al de al lado, ríos. El desierto se caracteriza porque no hay agua. Y hay mucha gente deshidratada espiritualmente. Quieren que Dios las bendiga. Están buscando las estrategias. Y trabajan más aquí. Y hacen por acá. Mi hermano, mientras que tu tierra esté desértica. Lo que tú hagas no va a fructificar. Pero si la lluvia de Dios empieza a caer. Prepárate. No te va a alcanzar la cena. No te van a alcanzar las cuentas bancarias. Ay, Padre Santo. No te van a alcanzar las manos. Te vas a tener que buscar una segunda barca. Eso fue lo que sucedió. Pedro, ellos eran expertos en su trabajo. Ellos eran pescadores expertos. Ellos pescaron toda la noche. Ellos sabían del arte de la pesca. El sol, la luna, la marea. Pero no pescaron nada. No importa cuánto sepa. No importa cuánta economía tú conozcas. No importa cuántos expertos sean en el negocio. Cuando la sequía viene. Eso no te saca nadie. Pero cuando Jesús apareció en escena. Él le dijo. Tira la red. ¿Por qué? Porque es que ahora estoy yo. Y Jesús le dio la orden. Pero a esa hora no hay peces. No importa que a esa hora no hubiera peces. No importa que la marea no estuviera la adecuada. Cuando Jesús está. Él hará que todas las condiciones sean las adecuadas. Ay, Padre. Yo recibo esa palabra. Él hará que todas las condiciones sean las adecuadas. Para que tu bendición sea dada. Para que tu puerta se abra. Para que el cheque te lo saquen. Para que el contrato se firme. Para que el papel te lo suelte. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a quien Él quiere, Él bendice. Donde Él está, hay bendición. Denle un aplauso a Dios. Usted lo recibe. Dile al de al lado. Necesitas acercarte más a Dios. Obededón dice que llevó el arca del pacto tres meses a su casa. Por accidente quedó. Pero tipifica la presencia de Dios. Tipifica Dios, Jesús, su presencia. Y dice que la casa de Obededón fue bendecida. Después Obededón no quería que se fuera. Todo empezó a ser bendecido. Sus vacas, sus ganados, sus cultivos, su hacienda, sus hijas hasta se embelleceron. Por eso las mujeres que vienen a esta iglesia se ponen más bonitas. Yo dije que las mujeres que vienen a esta iglesia se ponen más bonitas. Porque Dios te embellece. Cuando no hay agua en una tierra, no hay prosperidad, no hay avance. Es más, el valor de la tierra hoy depende si hay agua cerca o no. Todas las grandes civilizaciones se desarrollaron donde había agua, donde había río. Porque el agua es el recurso natural. Mire lo que ha pasado aquí en Colombia. Ya en este sitio. Cientos de miles de animales han muerto. La sequía ha matado la flora, la fauna. Porque no hay agua. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Si Dios no está en tu vida, si el Espíritu Santo está retirado, no porque Él se retiró, porque tú hiciste que Él se fuera, entonces entró la sequía. Pero apenas tú lo invites, mi hermano, todo empieza a florecer. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy, hoy, hoy la tierra árida empieza a recibir de la lluvia. Yo declaro hoy que todo matrimonio empieza a recibir de la lluvia. Yo declaro que tus manos empiezan a recibir de la lluvia. Antes trabajabas, trabajabas y conseguías 5, 10. Ahora el mismo trabajo, la lluvia hará que sean 20, que sean 30, que sean multiplicados 7 veces. Pedirás bronce y Dios te dará plata. Pedirás plata y Dios te dará oro. Pedirás oro y Dios te dará diamante. Padre, yo lo recibo. Denle un aplauso a Dios. Diga opción de incremento. Diga Dios es el que multiplica. Diga Dios es el que multiplica. Deuteronomio 28, 6 y 3 dice, así como Jehová se gozaba en hacerle bien y en multiplicarles. Dios se goza cuando nos bendice y cuando nos multiplica. Por eso yo creo que este es el año donde Dios más se va a gozar con esta iglesia. Ay, no recibieron esa palabra. Dios se goza cuando te ve bendecido, cuando te ve incrementado y cuando te ve multiplicado. Aquí nadie recibe eso. Dios se goza cuando te ve bendecido, cuando te ve multiplicado, cuando te ve aumentado. Dice, así como Jehová se gozaba en hacerle bien y en multiplicarle. Yo declaro que este año te vas a multiplicar. Yo declaro que la unción se va a multiplicar. Diga, la unción se va a multiplicar. Levante la mano y diga, mi casa se va a multiplicar en bendición. Levante la mano alguien y diga, mis negocios se van a multiplicar. Los que trabajan en ventas, diga, mis ventas se van a multiplicar. Diga, mis salarios se van a multiplicar. Diga, diga, mis contratos se van a multiplicar. El que vende agua de panela, diga, el agua de panela se va a multiplicar. El que vende bollo con queso, diga, el bollo. El que vende zapatos, diga, la venta de zapatos se va a multiplicar. Alguien, dígalo, dígalo, declárelo, declárelo. Dígalo, dígalo, mis negocios, mis empresas, mis proyectos se van a multiplicar. Diga, esta iglesia se va a multiplicar. Diga, mis ingresos se van a multiplicar. Diga, los que tienen grupos, diga, mi grupo se va a multiplicar. Diga, los milagros se van a multiplicar. Diga, la unción se va a multiplicar. Porque Dios se goza en multiplicarnos. Denle un aplauso a Dios. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Usted también este año Dios le va a multiplicar las fuerzas y Él aumentará las fuerzas como las del búfalo y será ungido con aceite fresco. El aumento de la unción trae también un aumento de fuerza, un aumento de atrevimiento espiritual. Este año vas a derribar puertas que no habías derribado porque Dios va a aumentar tu fuerza. Diga, diga, Dios va a aumentar mi fuerza. Dígalo. Los muchachos se cansan y se fatigan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que tienen su confianza en Dios, levante la mano. Los que yo tengo mi confianza en Dios, diga, tendrán nueva fuerza. Hay una fuerza que tú no has visto todavía. Hay una fuerza que tú no has experimentado. Hay una nueva temporada espiritual donde Dios va a ser el que va a pelear por ti. Donde Él va a ser el que te va a dar las ideas. Donde Él va a ser el que te va a dar la fuerza en el brazo. Donde Él va a ser el que va a fortalecer tus lomos. Va a fortalecer tus muslos. Porque vas a tener que moverte. Dile a dos o tres. Dile, muévete que la bendición viene poderosamente. Tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En un tiempo de multiplicación, prepárate. No solo vas a correr, vas a volar. Dios está diciendo que vas a volar. Dile a dos o tres, prepárate. Vamos a volar por la bendición. Esta iglesia va a volar este año. Los negocios van a volar este año. Los pastores van a volar este año. Pastores, despiértese aquí. Los ministros van a volar este año. Las redes van a volar. Hay pastores que estaba cansado. Hoy hay gente que no vino porque estaba cansada. Y si usted está cansado para buscar a Dios. No, mi hermano. Dile al Dalo. Suelta, suelta ese cansancio. Espíritu de vejez. Espíritu de chancleta. Toca a tres y dile. Dios te rejuvenece. Dile. Dios te da fuerza. Toca a alguien. Levante su mano. Usted diga. Dios me rejuvenece. Dios me da fuerza. Oh, padre. Yo recibo esa palabra. Al rey. Al rey. Oh, gloria a Dios. Cuando el rey iba a morir. El rey fue a aclamar a Dios. Y cuando el profeta Jeremías iba saliendo. Dile que le añado 15 años. Ey. Dios tiene el poder también para retrocederte en la edad. En el tiempo. Dios tiene el poder para retroceder la edad. Para retroceder. Para quitarte las ganas. Para quitarte la vejez. Para quitarte la barriga. Para quitarte el colesterol. Para quitarte todo el chicharrón y la arepa que te has comido. 15 años. Diga, 15 años. Yo lo recibo. Pastora Malena que se prepare. Aquí hay fuerzas para rato. Ale, lucha. Dile al de al lado. Hay fuerzas para rato aquí todavía. Dile al de al lado. Si Dios está. Él nos va a bendecir. Toca dos o tres. Dile. Si Dios está. Él nos va a bendecir. No importa que sea un desierto. Dígalo. No importa que sea un desierto. Y tomando los cinco panes y los dos pescados. Dos mojarritas. Padre mañana me voy a comer dos mojarras en honor a esta prédica. Gloria a Dios. Levantando los ojos al cielo. Dice. Los bendijo y los partió y los dio. Dígalo Dios. Dió otra vez y los dio. Y dijo a sus discípulos para que los pusiesen. Para que los repartieran. Diga repartieran. Si Jesús. Está ahí. Y por causa de que Él está ahí. Esos dos peces y cinco panes son sometidos a una unción de incremento y multiplicación. Fueron bendecidos. Lo que está bendecido va a ser multiplicado. Toca al de al lado. Tú no te imaginas cómo vas a ser de multiplicado este año. Toca dos o tres y dile. Qué cara de bendición tiene. Pero ahora Jesús. Les da otro principio. Cójanlo ustedes. Y repartan. Eso no le gusta a la iglesia. No, a esta iglesia sí. Hay iglesias que gusta que Jesús les bendiga. Y les dé a ellos. Pero eso de repartir. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos quieren ver la mayor unción de incremento y multiplicación? Número uno. Si Dios está. Él nos va a multiplicar. Número dos. ¿Qué fue lo que pasó? Se los dio a Pedro. Se los dio a Andrés. Se los dio a Jacobo. Tenían dos peces y cinco panes. Cada uno cogió un pedazo. Filas de cincuenta. Entonces me imagino que eran filas de cinco o de diez. Y empezaron a repartir. Y dijeron. Esto. Coge un pedacito. Pilas. Porque si eran como los barranquilleros. Se llevaban la cabeza del pescado todo. Y nos dejaban sin nada al otro de allá. Y este cogió un pedazo. Y el segundo cogió otro pedazo. Y el tercero cogió otro pedazo. Y yo me imagino que Pedro. O Andrés. O a Jacobo. Todos estos. Ni querían ver. Porque decían. Se va a acabar esta vaina. Pero cuando iban por el quinto. Y vieron. Ya no habían. Ocho pedacitos menos cinco. Ahora habían ocho más ocho. Y cuando llegaron al décimo. Ya no había diez pedacitos. Habían veinte pedazos. Y fueron donde el otro. Y a medida que iban cogiendo. Y se iba incrementando. Y se iba multiplicando. Y entre más repartían. Más unción de multiplicación caía. Y más incremento. Venía sobre las canastas. Las canastas representan. Tu provisión. La canasta representa. Tu trabajo. La canasta representa. Tu cuenta bancaria. La canasta representa. Tu billetera. Alguien dígame por favor. Entonces. Número dos. Antes que yo pueda ver multiplicación. Hay que entregar. Hay que repartir. Hay que dar. Gracias por esos dos amén. Allá es cualido. Si usted quiere ver multiplicación. En la vida. Usted tiene que aplicar. El principio de dar. 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 Y entre más doy. Más Dios me da. Más unción. Más multiplicación. Más doy. Más doy. Más incremento. Más multiplicación. Hay unos que no levantan la mano. Y entre más doy. Más incremento. Doy de mi dinero. Doy de mis dones. Doy servicio. Doy mis talentos. Doy a Dios mi tiempo. Doy. Doy palabras de afirmación. Doy gracia. Doy amor. Doy perdón. Doy misericordia. Doy más dinero. Doy más ofrenda. Doy más riemo. Doy al necesitado. Doy más amor. Doy más gracia. Doy. Doy. Doy compañía al que está solo. Doy palabras de dentro al que está caído. Doy fe al que está quebrantado. Doy. 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 El espíritu del Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos. Para anunciar el evangelio a los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Tú quieres más unción. Da. Da. Sirve. Da. Da. Entrega. Entrega. Dios no puede multiplicar al tacaño. Dile al de al lado. ¿Cómo te parece? Pregunta. Pregunta. ¿Cuándo quieren ver la opción de multiplicación incremento? Ahora ya no bajan. No levantan la mano. Toca al de al lado. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús. Hay gente que está esperando que Dios. Les multiplique. Dios te bendice. Y te da la unción. Ahora tú actúas según el principio de la multiplicación que es dar. Y cuando tus manos están bajo esa bendición. Escúchame esto. Una mano ungida por Dios. Cuando da. Ya recibió siete veces más en su bolsa espiritual. Una mano sin Dios. Cuando Dios se quedó sin nada. Por eso la gente del mundo está caña. Por eso la gente del mundo le hacen algo y no perdona. Por eso la gente del mundo el amor es condicionado. No como tú y yo. Nosotros amamos porque amamos amar. Nosotros perdonamos porque nos gusta perdonar. Porque entre más perdonemos yo sé que más misericordia voy a recibir. Porque entre más. Usted quiere ser próspero en esta vida. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usted. ¿Cómo está tu nivel de prosperidad? ¿Cómo tú evalúas tu nivel de prosperidad? ¿Cómo yo evalúo? ¿Cuántos tienen una casa? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen un carro? ¿Cuántos tienen un negocio? ¿Cuántos tienen planta en el banco? ¿Cuántos van a invitar al pastor este año a comer? Bueno, por eso no se evalúa tu prosperidad. No te equivoques. Tu prosperidad no se evalúa por cuánto tienes, cuánto recibes. Tu prosperidad la tienes que evaluar por la capacidad que tienes para dar sin reparo. Cuando tú tienes problemas para dar y la mano se te tranca. El cerebro se te cortocircuita y el corazón se te pone duro. Tú no eres una persona próspera. Próspero es aquel que puede dar sin reservas. Próspero es aquel que da con gusto y con amor. Próspero es aquel que se goza dando. No solo porque sabe que va a recibir siete veces y en esta iglesia cien veces más, sino porque él ama dar. Porque has entendido que Dios te ha bendecido para bendecir. Yo dije que Dios te ha bendecido a los 23. Dios te ha bendecido para bendecir. Dios te ha bendecido para bendecir. Dios te ha bendecido, lo voy a decir hasta que alguien lo reciba. Dios te ha bendecido para bendecir. Dios te ha bendecido para bendecir. Y entre más tú bendigas a otros Cien veces más Dios te bendice Denle un aplauso a Dios Los que están bendecidos Para bendecir Lucas 6.38 Principio de la multiplicación Dad y se os dará En medida buena Apretada Remesida Y rebosante Oh eso me gusta, diga apretado Remesido Diga buena La bendición que Dios te va a dar es buena Diga apretada Remesida Remesida era que cuando Cuando los frutos eran tantos Ellos usaban unas canastas Y la metida Y tenían que remesela Para que bajara porque había más Este año tú vas a meter Vas a llenar y así todavía me falta Porque todavía tengo más Dice y la apretaba Y le metía más Y más Y más Y más Y dice y rebosante Se salía del saco Ay no están recibiendo Dile al de al lado Remesida Rebosante Serán dadas En vuestro regazo Porque con la misma medida Con que midas Serás medido Sigo al otro punto Porque hay tanto cristiano Que no prospera Dios no va a prosperar Al tacaño Cada vez que Dios te da una oportunidad Para dar Y tú no lo haces Te la perdiste Dile a dos o tres Te la perdiste Pero ellos no se quedaron Ellos la recibieron de Jesús Y la repartieron Entre más repartían ¿Qué pasaba? Más se multiplicaba ¿Cuántos van a ser multiplicados Este año? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga porque voy a dar más Diga voy a dar más Ejercite el codo Para que se le quite la bisagra Esa rota del codo Y voy a dar más Toca el de al lado Y voy a dar más Dígale al de al lado Esto va a invitar a comer hoy Para que se me suelte Esa tacañadería Y mira esto Mira esto Ellos podían Coger los dos peces Y los cinco panes Y comérselos papá Si se los comen No pasa nada O podían Darlos a Jesús Jesús los bendice Y no los reparte Si se los comían No pasa nada Si no los repartían Tampoco Pero ellos tomaron La mejor parte Creer que entre más damos Más Dios nos va a bendecir Entre más des Dios Más te va a bendecir Yo dije que entre más des Más Dios te va a bendecir Yo dije que entre más des Más Dios te va a bendecir ¿Por qué Dios no ha multiplicado Muchos recursos? Muchos talentos Porque no te has decidido A dar deliberadamente Yo te reto ¿Y cuántos quieren una unción De multiplicación e incremento? Yo te reto en el nombre de Jesús A que a partir de hoy Empieces a dar Dos o tres veces más De lo que dabas hoy Mire no hay muchos amén ¿Te reto? Te reto Es la única parte Donde Dios dice Probadme en esto Y yo no te estoy hablando Solamente que dejas a la iglesia Yo te estoy hablando Que tengas una mentalidad generosa ¿Cuántas personas Te han pedido ayuda Y tú les has negado? Sin saber Que fue el mismo Jesús Que se camufló De esa persona A ver que hacías Porque Jesús dijo Cuando ayudaron al fermo A mí me ayudaron Cuando ayudaste al necesitado A mí me ayudaste Cuando diste limosna En la calle A mí me la diste Cuando visitaste Al de la cárcel A mí me la diste Dele un aplauso a Dios Si usted lo cree Hay un depósito sobrenatural Diga hay un depósito sobrenatural Donde hay abundancia de pan Abundancia de bienes Abundancia de negocios Abundancia de unción Abundancia de recursos Abundancia de palabras Abundancia de unción Lo que tienes que saber Es cómo acceder A ese depósito sobrenatural Ese depósito existe Está en el espíritu Es para ti Puedes entrar Cuando quieras Pero tienes que saber Acceder Dígale a cinco personas Tienes que saber acceder Toca a cinco personas Dile Tienes que saber acceder Al depósito sobrenatural Cuántos se están gozando Dígale a la adunción De incremento Y multiplicación Ahora mire esto Número tres Cuántos quieren Faltan dos Cuántos quieren saber Las otras dos Usted quiere ver Incremento Y multiplicación Mira lo que les dijo Jesús Antes de hacer el milagro Y yo para, 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 para Ese desorden Y esa huachafita Y ese combo de gente Así no, no, no Ordenamelos ¿Qué dijo Jesús? Juan Pablo Ordename la gente Que se sientan Se tranquilicen Los milagros No son en el afán Y en el desorden Usted quiere ver Multiplicación Y usted quiere ver Incremento Ordene su vida Primero Le dijo Jesús Hazlo sentar en grupos De 50 en 50 Bien ordenaditos Toca a tres personas Orden, orden, orden Toca a alguien Dile orden Hey, hey Orden, orden, orden Orden Sal de deudas Orden, orden Deja ese pecado Orden, orden Deja el desorden Orden Planifica Toca a alguien Ay papá Viste No le gusta Usted quiere ver Milagros Ya, viste Ya se bajaron Las manos ¿Cuántos quieren Ver incremento? ¿Cuántos quieren Ver multiplicación? Ordena tu vida Porque Dios No te va a soltar La marmaja De bendición Si tú no estás Preparado Para administrarla Es más Ya viene Está ahí Como decimos aquí Está a punta De coca Ordenate Toca al de al lado Ya viene Ya viene ¿Cuántos reciben Que ya viene? Ya viene Pero no ha caído Dios la tiene así Ordena Ordena Sal de eso Tu deuda Tu esto Arréglate Vea Hay gente Que Dios Le suelta La bendición Y se apartan De Dios Imagínate Si están dudándola Ahora imagínate Que les cae Un aguacero De bendición Así Pastor Pastor Ore por mí Que compré El baloto Y si yo me lo gano Pastor Yo le construyo El templo Será que Dios Necesita un baloto Para hacerse un templo ¿Por qué tanto silencio? ¿Cuántos están alegres? Porque van a ser incrementados Y multiplicados No parece No parece ¿Cuántos están alegres? No te gustó lo del orden ¿Verdad? Pablo lo dijo Al comienzo Toda disciplina Parece castigo Pero la postre Es de bendición Para el que la aplica Y prepárate Y ordenate Porque la bendición Que viene este año Es explosiva Y extravagante La calculadora Que tienes No te sirve Compra una más grande Porque necesita Más ceros Esa calculadora Yo dije Que necesita Más ceros Necesitas Un nuevo contador Si, si Necesitas Un nuevo contador Necesitas Una cuenta bancaria Diferente Necesitas Otros papeles Otra empresa Todo, todo Necesitas ordenarte Te toca a tres personas Y dice Ordenate ¿En qué te tienes que ordenar? Yo no sé Pero Dios te trajo hoy Para decirte Ordenate Porque te voy a bendecir Antes que Dios Escuchenme Antes que Dios Trajera Toda la bendición A la tierra Primero que hizo Ordenó Sacó las tinieblas Separó los cielos De la tierra Separó los aguas Sacó la tierra Le dijo a la tierra Ahora si fructifica Árboles Fruta Y después que tuvo Todo ordenado Trajo al hombre Y a la mujer Nosotros queremos Estar en desorden Que Dios nos traiga Todo No papá Primero ordenate Para que todo Lo que Dios Tiene Venga Porque Dios Tiene cosas grandes Que van a venir Cuando te ordenen Denle un aplauso A Dios Si usted lo cree Dese lo más fuerte Que se aplauso Ahora diga Dios me va a multiplicar Dígalo Dios me va a incrementar Pero número cuatro Escúcheme Cuando Dios Te incrementa Y te bendice Eso no es todo Es apenas El comienzo De un nuevo ciclo De aumento Y de bendición Si tú crees Que Dios Te ha dado mucho Estás equivocado Apenas va al 0.01% De gloria a Dios Por ese que recibe Porque escúchame De que depende Que Dios Me siga Incrementando Y bendiciendo Punto número cuatro Principio de incremento Y de multiplicación Escúcheme esto El incremento Va a venir De acuerdo A la respuesta A mi respuesta Con lo que Él ya me dio Yo no puedo Pasar a un nuevo Nivel de incremento Y multiplicación Si yo no respondía Adecuadamente Con lo que Ya tengo Y hay gente Que no ha sido Fiel Con lo poco Que tiene Y quiere que Dios Lo lleva a lo mucho Eso no es bíblico Eso es imposible En el reino De los cielos Dice El que es fiel En lo poco En lo mucho Lo pondré Dios te va A poner En lo mucho Si eres fiel En lo poco Tú quieres Que Dios Te lleve A otro nivel Sé fiel En este nivel Sé agradecido En este nivel Administra bien En este nivel Diga Administración Dígalo otra vez Administración ¿Cuántos quieren Que Dios Le dé mucho? Tienes que saber Que te va a tocar Administrar ¿Cuántos quieren Un mejor matrimonio? Administra bien El que tienes ¿Cuántos tienen Mejor salud? Administra tu boca Es más Ciérrala Te vas a morir 20 años antes De lo que Dios Quiso No por culpa De Dios Ni del diablo Sino de la vitamina Che Chicharrón Chorizo Chicha Chuchería Chinchurria Y después Se enferma Y después Viene al servicio Milaros Que Dios Lo sana Y Dios Lo sana Y al día siguiente Se clavan Otro chicharrón Con otra chicha Y con otra Primera Corintios 4 Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Se haya dado A fiel El principio Del incremento Y la multiplicación Es la fidelidad La fidelidad Cuán fiel Has sido Con lo que Dios Te ha dado Pastor Dios no me ha dado Nada Dios no te ha dado Nada Dios no te ha dado Nada Tú sabes Cuánta gente Ahora están pagando Un tanque de oxígeno Y tienen que caminar Con un tanque de oxígeno Que el oxígeno Es gratis Y lo están pagando Y tú aquí Estás ahora Respirando oxígeno Lleno de la gloria De Dios Ay papá Casi nada Tú sabes Cuánta gente Está pagando Lo que sea Para un trasplante De riñón Y tú te das el lujo De meterle Toda porquería De toxina Al cuerpo Y ahí dale ¿Verdad? Dile al de al lado Dios te está hablando Te pongas esa cara Tú quieres Que Dios Te dé más a ti Cuando con lo que te dio Estás dura Dile al de al lado Estás dura Agárrate ahí Agárrate ahí Toca dos o tres Dile La montaña rusa Va para abajo ¿Ustedes si le ha pasado eso? Cuando se monta En esa montañona rusa Y ya viene Y ya viene la baja Dios Ay papá Pero eso es lo que viene ahora Tú quieres que Dios Te lleve a otro nivel financiero Pero con lo que Él te dio No fuiste fiel Para cuidar a su esposa La iglesia Porque la iglesia Es su esposa ¿Cuántos hombres Bendecirían A una persona Que no bendice A su esposa? ¿A cuánto le gusta Que a su esposa La traten bien? Uno y dos Nada más ¿A cuánto le gusta Que a su esposa La traten bien? O a su sí Y tú has tratado mal A la esposa de Cristo Y le estás pidiendo A Cristo que te bendiga Dios nos va a bendecir Dígame amén por favor Dios nos va a multiplicar Pero tenemos que ser fieles El que ha sido fiel Prepárese Si tú has sido fiel Prepárate Porque viene una unción De incremento Y de multiplicación No importa lo que hayas pasado No importa lo que hayas esperado No importa lo que hayas sufrido No importa lo que el diablo Haya querido hacer Ey te quiero decir algo No le des tanto poder al diablo El diablo ya fue derrotado Y ya fue juzgado Está en su temporada De pataleta de ahogado Su final es juicio eterno Su final es estar debajo De la planta de nuestros pies Y su final es vernos Juntamente con Cristo Reinando en los lugares celestiales Al lado del trono de Dios Donde él nunca tendrá acceso Siempre lo vas a ver hacia abajo Y él tendrá que ver hacia arriba El diablo no tiene poder y autoridad Sobre un hijo de Dios Una hija de Dios que es fiel Él te verá siempre de victoria en victoria Te verá de triunfo en triunfo Te verá de bendición en bendición Te verá de gloria en gloria Si has sido infiel Arrepiéntete esta noche Dile Señor voy a ser fiel Voy a ministrar Voy a ser fiel ¿Cuántos quieren ir a un nuevo nivel? ¿Cuántos quieren ir a un nuevo nivel? Prepárate Sé fiel No solo con tu dinero Sé fiel con tus hijos Sé fiel con tus dones Sé fiel con tus servicios ¿Cuánta gente Dios la está llamando A servirle a Dios? Y quieren que Dios los bendiga Pero no le sirven a él ¿Sabes qué? El que le sirve a Dios Se convierte en un obrero de su reino Y tu dinero y tu paga No depende de la empresa Ni del negocio Tu nuevo jefe se llama Jehová Yiré El que gira todos los cheques que necesite Levante su mano y diga Dios es mi jefe Levante, diga Dios es mi jefe Diga Dios es mi contador Diga Dios es mi pagador Y diga paga bien Diga paga bien Y me va a aumentar Y me va a multiplicar Denle un aplauso a Dios Si usted lo cree Déselo más fuerte 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 Dios va a aumentar tu capacidad para dar Dios va a aumentar tu capacidad para ser productivo en el reino Dios va a aumentar Cada vez que toques algo Cada vez que toques algo tendrás el doble Tendrás el tipe Cada vez que toques una puerta no se abrirá una Se abrirán siete Cada vez que pida no te dará lo que pediste Te dará cien veces más de lo que pediste Y aún sin que pida Dios conoce los deseos de tu corazón Y Él te lo va a dar Nada más compensarlo Nada más con un suspiro Nada más que cuando vayas a su presencia y le digas Ay cuánto me gustaría Dios va a decir Ángeles guerreros Ángeles guardianes Ángeles cegadores Ángeles ministradores Que están al servicio De los herederos de la salvación Suelten bendición Suelten bendición Y Dios me habló y me dijo Voy a soltar una nueva unción de incremento Y de multiplicación No sé cuántos la quieren Si es usted colóquese en pie Voy a orar Dile al de al lado Hay ángeles repartiendo aquí la cosa Con lo que un solo angelito te suelte Ay papá Dile al de al lado Con un solo angelito que llegue a tu casa Levanten su mano Dios le dice a la iglesia No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás A mano derecha y a mano izquierda Más son los hijos de la desamparada Que los hijos de la casada Dicho Jehová Los que pensaron Que te ibas a quedar arruinado Los que pensaron Que te habían cerrado las puertas Los que pensaron Que no ibas a tener el trabajo El negocio Los que pensaron Que te iban a haber caído Se equivocaron Porque te vas a levantar Porque Dios te va a abrir la puerta Porque Dios te va a hacer avanzar Y te van a tener que ver las espaldas Es porque van a estar detrás tuyo Porque Dios te va a poner adelante El que te pida piedras Es porque va detrás tuyo El que va delante tuyo No te puede tirar piedras Pero el que tira piedras Es porque va detrás tuyo Déjalo Yo sé que estás aquí Bueno Dios está aquí Y va a bendecir tus manos Y va a darte inusión de incremento Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Vamos levante sus manos Levante su voz Clame al Señor en este momento Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Alguien levante su voz y dígale Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé Que transformados Yo seré Dilo con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te alcanzaré Te tocaré Con mi fe Mi milagro Y la lo recibí Y sé que transformado yo seré Levanten sus manos, voy a orar Todo aquel que dice voy a entrar a un nuevo tiempo de incremento, de unción, de multiplicación Yo quiero orar por usted Pero el Señor coloca en mi corazón algo que es indispensable Y es el agradecimiento El agradecimiento es una de las reglas De lo que el reino establece como regla para llevarte a un nuevo nivel No significa estar conforme, no significa que te vas a quedar donde estás Es que doy gracias a Dios por donde estoy Doy gracias a Dios por lo que ha pasado Doy gracias a Dios por lo que me ha dado Gracias, pero sé que viene algo mejor Sé que aquí no me voy a quedar Sé que hay un nuevo nivel Sé que hay una nueva herencia Sé que hay una puerta más grande Sé que hay un puesto de mayor influencia Sé que hay un cheque con ceros, más ceros a la derecha Sé que hay una mejor empresa Sé que hay un mejor negocio Sé que hay un ministerio con mayor unción Sé que hay estacas que serán puestas más hacia mi derecha Y más hacia mi izquierda Sé que mis cuerdas serán alargadas y extendidas Yo quiero orar por esa gente Por esa persona que recibe esa palabra esta noche Yo quiero orar por usted Ven aquí rápido, adelante, rápido 30 segundos Vamos a orar por usted Levante su mano al cielo Vamos a orar Cristo yo te amo Levante su mano al cielo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Dile y no sé dónde estuviera Vamos Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Gracias Señor Si yo a ti no te tuviera Gracias Señor Si yo a ti no te tuviera Gracias, gracias, gracias Gracias Al Dios que me ha amado Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Levante su mano al cielo Padre te doy gracias Señor Cristo yo te amo Su misericordia y su gracia son tan poderosas Que en un solo segundo Donde nos conectemos con su trono Con el cielo Él puede convertir nuestro desierto en campo fértil Y el campo fértil será estimado como bosque Padre yo declaro que tu palabra Se hace vida en nosotros Yo declaro que la unción de incremento y multiplicación Se manifiesta con poder y majestad Sobre cada uno de nuestros hogares Cada hogar aquí representado Señor Yo declaro que por tu gracia Señor Cada hogar aquí presente Recibirá los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor Declaro Dios que todo desierto Toda sequía se convierte en río En fuente de agua viva Señor Que toda alma que está seca Que ha estado En sufrimiento, en agonía, en escasez Clamando Señor Esta es la noche que tú has hecho Para que a través del poder de tu Espíritu Santo Reciba un toque De lluvia en su corazón Que tu Espíritu Santo El río que mostraste en Ezequiel Las aguas de las que hablaste En el último día de la gran fiesta de Jesús Tú eres ese río y tú eres esas aguas Señor Que alimentan nuestra alma Que suplen toda necesidad De nuestro corazón De nuestro hogar Cada hombre, mujer Que se ha sentido solo Que se ha sentido Oprimido Que se ha sentido En escasez financiera Que se ha sentido en problemas En tribulaciones Tú eres quien suple toda nuestra necesidad Espíritu Santo Sopla Sopla Y trae lluvia De bendición Trae lluvia de gracia Trae lluvia de misericordia Abre los cielos Señor Abre tu buen tesoro el cielo Para derramar lluvia En este tiempo Para cada necesidad Para cada hogar Señor Para cada familia Unge cada cabeza Con aceite fresco Yo decreto que milagros suceden Ahora mismo En el nombre de Jesús Por los corazones Que se entregan Por los corazones Que se rinden a ti Tú no rechazas A un corazón constricto Y humillado Tú no alejas Al que viene a tu presencia Con humildad De espíritu Y de corazón No Tú lo recibes Señor Tú recibes Nuestras oraciones En este momento Abre tu boca Y clama al Señor Este es tu tiempo Con Dios Esta es una ventana De gracia Que Él abre Para sanar Para liberar Para restaurar Para traer vida Y vida en abundancia Para levantarte De donde te has caído Para que sepas Que todo enemigo Que ha venido Contra ti Lo ha hecho Sin la ayuda De Dios Y que ningún enemigo Te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Porque Jehová Está contigo Y Jehová Peleará por ti Como poderoso Gigante No hay diablo Ni gigante Que pueda permanecer En pie Ante el poder Y la majestad Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Clama al Señor Hay unos que claman Por la soledad De su corazón Hay otros que claman Por los días De angustia Hay otros que claman Por la necesidad Porque la provisión Se ha cerrado Hay otros que claman Porque sienten Que el cielo Literalmente Se cerró Hay otros que claman Porque dicen Donde está Dios Que voy a hacer Pues los discípulos No sabían que hacer Pero Jesús Les dio la salida Dios está contigo Dios está contigo Su presencia Irá contigo Y te dará descanso Su presencia Irá contigo Y hará milagros Es aquí Él hace pacto Y hará maravillas Contigo Que no han sido hechas Él es un Dios De pactos Está cayendo Cae Espíritu Santo Cae Cae y sana Cae con tu gracia Y con tu gloria Libera Restaura Se abren puertas Puertas de bendición Puertas de prosperidad Puertas de avance Es tan fuerte Mientras usted adora a Dios La gloria de Dios Cae sobre su vida Un vino nuevo Un aceite fresco Unas nuevas fuerzas Una nueva fuerza Sobre usted Y sobre su casa Y su gloria Tocaré Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí No puedo sentir Espíritu Santo Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria Tocaré Está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Está cayendo Su gloria Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Algo está cayendo Aquí Levante su mano Porque voy a declarar Algo poderoso Esto es lo que el Señor Me pone y me dice Que va a pasar Escúcheme Cuando nos adentramos En la gloria de Dios En su presencia Hay algo Que la Biblia llama Los de repente De Dios Los de repente De Dios Son beniciones Explosivas Que usted no esperaba Que usted Hasta ni había Orado por eso Pero que son Preparadas En el cielo Porque Dios Ha visto su corazón Este domingo Cumplimos ocho años Y meditando En el Señor Son muchos Los de repente De Dios Levante la mano Porque esto es para usted Como cuando Mi esposa y yo Vivíamos donde Mis suegros Y no sabíamos Que hacer No teníamos dinero Y un día Alguien se me acercó Y me dijo Busque un apartamento Me pagó el arriendo Por dos años Fue algo inesperado Una bendición Explosiva Como cuando Llevamos tres años En un hotel Sin un lugar Sin un templo Sin nada Y habíamos Buscado la posibilidad De este lugar Por un año Todas Todas las posibilidades Todos Todos se habían acabado Me llamaron Me dijeron Ya no hay nada que hacer Otra persona Lo va a comprar Yo Ya me había olvidado De esto Le dije Señor Lo entrego Y cuando menos Lo esperaba Alguien me llamó Y me dijo Pastor Usted quiere Ese templo Y yo dije Si Pues es suyo De repente Bendiciones explosivas Como cuando Estaba necesitando Un día Una Bendición Y Alguien de Estados Unidos Me llamó Para orar por alguien Y ese día Me dio una suma De dinero Que yo Ni oré por ella Ni la pedí Ni la aclamé Pero eran Varios y varios Millones de pesos Con los que Dios Me sorprendió Y todavía Sigue haciéndole De repente De Dios viene Yo dije De repente De Dios viene Cosas que no has orado Hace dos meses Me enteré Había una convención De líderes En Dallas Dije Bueno Sería bueno ir Pero no podía Y alguien me llamó Y me dijo Pastor Tiene su tiquete Tiene el tiquete De su esposa Tiene hotel Tiene alimentación Tiene el carro Tiene todo Yo no oré Yo no lo pedí Pero eso se llama Los de repente De Dios Y el Señor Me dice Que ha visto Tu corazón Y vienen de repente Bendiciones explosivas E inesperadas Que han sido preparadas En el cielo Que sus ángeles Se mueven ahora Para que recibas Una llamada telefónica Para que recibas Inclusive El Señor Me muestra Una herencia Para que recibas Un pago De algo Que tú Ni siquiera Sabías Que existía Hay cosas Que estaban Perdidas Y el Señor Las trae a vida Nuevamente Y te las entrega De repente De Dios Hay de repente De nuevas casas Hay de repente De dinero De negocios Hay de repente De viajes Hay de repente De alguien Que va a volver A tu casa Y tú No lo esperabas Ni siquiera Lo habías pedido Pero la gracia De Dios Es tan grande Y bajo su gloria Él prepara Los de repente Padre Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Nosotros recibimos Recibimos Dios En este momento Levante la mano Un minuto más Adora al Señor Es su gracia Su misericordia Declare Gracias Señor Porque hay de repente Gracias Porque hay una unción De incremento Gracias Señor Porque hay algo Que se manifiesta Desde tu trono Para mí Gracias Señor Porque hay algo Que me va a llevar Que es tan grande Que es tan poderoso Que me va a llevar A otro nivel Me va a llevar A otra temporada Me va a colocar En otro lugar Que estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Señor 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 Jesús Y no sé Donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y decirle gracias Señor La gloria es para ti Recibo mi bendición Recibo la nueva unción De incremento y de multiplicación Y gracias por lo de repente que haces En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Que Dios le guarde Que Dios le bendiga Nos vemos el domingo En los tres servicios 8, 11 y 5 de la tarde Traiga su invitado Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Gracias por ver el video.